¡Suscríbete al canal! ...donde se verá en este estadio recibiendo ilusiones parecidas. Una con la obligación y la otra con la libertad de saber que hay mucho por ganar y bastante poco por perder. Ese es el Lyon que viene de eliminar dos años promedio. El equipo que pone en el campo, Rudy García, que arrastra solo una victoria en los últimos cinco partidos oficiales. Fue la victoria que lo puso acá en estas semifinales. Teulaos, un árbitro de los que hablan, y hablan mucho con el futbolista, en el túnel hablar mucho con Memphis Depay. ...del 8-2 frente al Barcelona, está esperando el Paris Saint-Germain. Gran fiesta que armaron ayer para festejar su clasificación en la primera final de Fisturia. ¡Nos ponemos! ...con el cuerpo Depay, lo bajaron, falta de Kimmich, cambió de costado Kimmich solo para ir a cometerle la falta a Memphis. Cuando vemos la imagen de Rudy García, el técnico, con una personalidad muy fuerte, personalidad que lo ha llevado a chocar en cada vestuario en el que ha estado. ...y que ahí veíamos... ...cuatro goles en 31 minutos, por ejemplo, mirá qué pelota que me tocó a Creti, ahora se viene Depay. Ahí está Memphis, está el señor Neuer, viene Memphis al arco, ¡fuera! ¡Fuera! ¿Cuántas vas a tener Memphis? ¿Cuántas vas a tener en el partido, como está? Cuatro minutos, 0-0, sustazo. Y es Thiago Alcántara, el que se equivoca en ese pase, después viene el pase en profundidad para Depay. Y lo hace... Guimaraes, el balón sobre el costado con Dubois, el centro para Antosco y Cambi. Hay tiro de esquina. El primero del partido para... ...Levanoch y Gorescu, le pegó con la chanta López en la línea, el córner. ¡Qué jugada rara para provocar el segundo tiro de esquina del partido! Llegando también, Cornet que espera, Cornet le está esperando, ¡el disparo de Memphis! No encontró la frente de Antosco y Cambi, les digo una cosa, Le ha quedado Cornet, ahí está, puede ser la de Cambi, puede ser la de Cambi, tapó bien Botten, tapó bien Botten. El taco que le está quedando ahora, el balón es de Kusamaguar, por abajo Botten de nuevo. Esto era lo que imaginaba nadie. No, ni mucho menos, te dije que... Esa pelota la cayó en Cambi, es el primero, le pegó, ¡Bolo! Cornet derribado por varios equipos en estas instancias, cuando tiene la pelota ahora Gnabry. Se va metiendo, la marca de Bruno, le pegó, ¡Lazo! ¡Gooooool! 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 ¡Del Bayern Boric! ¡Grobre! ¡1 a 0! ¿Qué es lo que decíamos? Estábamos diciendo que lo que único le faltaba al Olympique de León, era terminar la jugada. El Bayern que todavía... Se la cobran. Hay equipos a los que no les podés perdonar. Porque sabés también que te van a generar mucho más de las que podés crear, y al Bayern Múnich, sin que esto parezca, rechacen, le queda a Gnabry, ¡Mirá dónde le pegó! ¡Oh, el disparo! ¡Lombo, rechazo! Un regalito le está dejando Marçal para el remate de Gnabry. ¡Qué buena pelota de Kakrita ahora con Dubois! Tiene que frenar. Era un regalo y ahora Gnabry que maneja la pelota con la sombra de Dubois. ¡Goooo! Ya no fue ni tal sombra, lo terminó rascando para cometerle falta. De Tito, levantó Perisic. Ahí está Lewandowski, salió Lop. Cobran rápido el tiro de esquina, llegaba Tito arriba. Yo te digo, si vos sos futbolista o deportista y tenés una... Gnabry le robaron la pelota, se viene con espacio. Perisic la está pidiendo, pasada con Lewandowski. Llegó Tito. ¡Lopo! ¡Gnabry! ¡Goooo! 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 ¡Del Packer, Moritz! No le pueden perdurar porque te castiga 2 a 0, doblete de Gennabry Ahora déjame mirar la posición de Lewandowski Ahí no Hacer la Dubois para meter de nuevo al Lyon en el partido El taco que dejaba topecambi La barrida, muy buena Mirá lo solo que está Perisic Gennabry que levanta Cerca del country Cerca del country que estuvo Serge Gennabry También estuvo cerca del tercero Robert Lewandowski Largo el lateral entre 12 cambi Pería córner pero el árbitro le va a dejar saque de arco al Bayern Y cortar la liga ha significado una pérdida importante para muchos equipos Para el Lyon sobre todo Se viene Robert Lewandowski Perisic está adelantado Va a ir a buscar la pelota Leo Dubois El árbitro que va a señalar Como falta Aquí Mitkolechka al arco le pegó Bien abri La sacó Marsal El corner para el Bayern Lo que no da un apelotamiento Lo dio nada de agregado El árbitro Mateo Lavos se termina esto con doblete de Serge Gennabry 2 a 0 El Bayern casi un trabajo de ingenio Plazo En el Bayern Múnich para el ingreso de Zule Eistel Hoffenheim en su segunda temporada en el Bayern Múnich sufrió una lesión considerable de rodilla Le tomó tiempo de recuperarse y ya está de vuelta y nosotros nos ponemos las pilas como veterano Davis Es que es un funcionamiento muy trabajado Este es el alcántara de los tiempos Va el balón largo Cornete Le tomó la carrera A la espalda de Reyes Se viene Agroperes Y es para el tercero Ahí está Le pegó A favor Eso Marito ¿O le tiró qué? ¿Qué le tiró Marito? Aparte si un peluchito Y sin garra Es que La entrada fue De Thomas Muller Sobre Méndez Y que devuelve Ahí va Memphis Al primer palo Y está Cortó Zule Pedía en mano Lo reclaman todos Arriba Marcelo En la línea Neuer Ay, ay, ay Qué facilidad Que dio la defensa del Bayern Para un cabezazo Zule A Tinto Ahí está el centro de Aguar Tocó Tapa Neuer Tapa Neuer Cómo se agiganta su figura Y lo pequeño Que hace Ver al arco A los rivales El resultado De tal forma Viene Toquecambi Le pegó Afuera Fíjate que el centro Que tira Es después de haber Bajado la cabeza Porque su compañero Entraba por Creo que era Dembélé Entraba por el segundo palo Pero le cambió La velocidad Se fue para Recibir a Ivan Perisic Mucho se ha hablado de ella La marca de Kivin Sigue a Bar en el área Puede venir el descuento La marca de Araba Al piso Se tiró para Manolo Para el córner Desde el córner Perdón Mario Va a haber cambio Doble cambio Se va a ir Con el número 14 Dubois El Barra que viene Ahora Müller El balón que va por dentro Para Lewandowski Desde el piso Quiso pegarle Esa pelota Que le cayó Antonio López Müller líder de asistencia Y con récord Se escuchó el grito Hay un piso todo La pelota la está pensando mucho Que regale el balón Te digo Sin disparo al arco En el segundo tiempo Para el Bayern Es que no 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 Está Un fino Como si Por dentro Yba Cherky También Ojo con Aguador Cherky Pifia Le estaba quedando a Davies A buscar la hora de Pelé Ha tenido la primera El chico Ryan Cherky Vamos a esperar Ahí va Coutinho Ay de mí Está diciendo Tito Lewandowski La jugada típica de Coutinho En España En Champions Müller Ahí está Coutinho Gol Con posición Adelantada Y Orza Y no va El grito fue de Mateo La voz Kimmich Se le va Gol 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 Le Wankowski El Bayern Múnich A la final De la UEFA Champions League Robert Lewandowski Son 15 15 goles Amigos Sean bienvenidos a Eleven Sports Bienvenidos a una nueva noticia deportiva Nuevas noticias Que toca el día de hoy La Liga Argentina Y es que el colombiano Villa Es pretendido por algún club de la serie Dicen los medios Internacionales Y especializados Boca Juniors volvió al entrenamiento Mientras los rumores En cuanto al futuro de Sebastián Villa Siguen retumbando por Casa Amarilla Ahora el que se hizo eco En cuanto a la posibilidad de salir del colombiano de la capital argentina Fue la corriente de los sports De Italia Quien vuelve a poner al extremo En los planes del Cagliari Para la siguiente temporada Recordemos que estos equipos como Cagliari y Palermo Son los que impulsan a todos los futbolistas sudamericanos Que se explotan y son muy buenos Pueden llegar a un club más grande Y la noticia importante del día Que se conocen ya las alineaciones Para el Bayern Múnich Contra el Barcelona Alineaciones confirmadas Partido que se jugará El día de hoy A las dos de la tarde Hora colombiana Cuatro de la tarde Hora argentina Por ESPN Y para toda Latinoamérica El Barcelona va a contar Este en Semedo Lenglek Piqué Alba Buque Sergi Roberto Frenkie De Jong Arturo Vidal Messi Y Luis Suárez El Bayern Múnich Que es uno de los candidatos Que puede ponerle cara Al Barcelona Va con Neuer Kimmich Boateng Alaba Davis Thiago Goretzka Navri Müller Perisic Y Lewandowski Que hay un duelo personal Para la prensa Entre Lewandowski Y Messi Pero obviamente para mí Son dos jugadores Diferentes Y exquisitos Así que hay que pensar Que va a ser un partido Bomba Explosivo Y que puede traer Muchas consecuencias Para cualquier equipo Espero que les haya gustado Y nos vemos mañana Con más videos Señores Espero que les guste Chao Chao